Medalla de oro y dos premios especiales al mejor hardware y a la mejor herramienta de software en su categoría. Son los galardones de High Pit en el concurso IHEM de Biología Sintética celebrado en Boston. Es el mejor resultado de las universidades españolas participantes y supone un lugar destacado entre los 306 equipos en competición. El invento premiado, desarrollado por 10 estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia, es el acrónimo de Hack Your Plants Editing, iTechnology. Se trata de un sencillo maletín que recoge meses de trabajo, permite acercar la bioingeniería al agricultor y facilita su trabajo. Es una ingeniosa estrategia para la mejora y el editado genético de plantas que ha participado en este concurso, que desde el año 2004 convoca el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Han ido a Boston a defender su idea. Imaginemos que tenemos un agricultor que quisiera mejorar una planta suya propia, la rozbomba valenciano, y él no sabe, no conocen las técnicas, además no tienen dinero para permitirse 20.000 euros de material de laboratorio. Entonces nosotros le proporcionamos una serie completa de equipamiento, materiales e ideas con las que podría saber qué gen tiene que modificar de su planta, de su roz, y además con el equipamiento barato para poder hacerlo el mismo. Con muchas horas de trabajo y esfuerzo han desarrollado un software de procesado de datos que muestra la relación entre el gen y la característica que se quiere obtener. Un sistema de testeo de RNA guía que permite probar si el gen elegido es correcto. Un vehículo viral que es el que introduce la información en el genoma de la planta, lo edita, y además abarata el equipo de laboratorio. En un maletín está todo lo necesario para realizar ese editado genómico. El precio de fabricación son unos 700 euros más o menos, con todo un barato bastante asequible, conseguido lo más barato posible. Habría que sumar los gastos de fabricación, de mano de obra, de propiedad intelectual y todo lo demás, pero se podría conseguir vender por 1.000 euros, que es muy barato en comparación con el resto de equipamiento que se puede conseguir, que ronda entre los 12.000 y 20.000 euros. El proyecto parte de una tecnología revolucionaria que ya existe en los laboratorios, la CRISPR-Cas9, descubierta por el investigador alicantino Francisco Mójica. Hi-Pit quiere acercarlo a los semilleros. Podrán lanzar al mercado semillas de una planta mejorada con una inversión menor, sin necesidad de esperar 15 años y sin depender de grandes laboratorios. Multidisciplinariedad y trabajo en equipo han conformado este grupo ganador, que pertenece a la plataforma Generación Espontánea de la UPV. Son 10 estudiantes de la Politécnica, 5 biotecnólogos que han realizado el trabajo de laboratorio, un ingeniero electrónico y uno industrial que han desarrollado el maletín, una ingeniera biomédica que ha hecho el trabajo del modelado matemático y dos ingenieros informáticos que han creado el software y la página web de Hi-Pit. Los profesores e investigadores Javier Urchueguía y Alberto Conejero son los tutores del proyecto. Días antes de presentarlo en Boston, realizaron un ensayo general en la Universitat Politècnica de València. Sería ganar un premio por nosotros mismos en el campo de la investigación al que muchos queremos dedicarnos. En el currículum quedaría impresionante ganar un proyecto del IGM Internacional que fue creado por el MIT. Estamos muy contentos, muestra esa trayectoria de participación y de éxito en lo que es la biología sintética a nivel de estudiantes. Y luego el programa Generación Espontánea es otro espaldarazo más. Ya son más de mil estudiantes en muchas modalidades, en tecnología, en arte, en ciencia, en cultura, que están compitiendo en concursos y retos de diferentes niveles. Y como le decimos siempre, lo importante es participar. Han recibido el apoyo del Instituto Biomolecular y de Plantas y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Iván Casas, Alba González y Xavier Molero han sido los encargados de defender el proyecto en el MIT. Han competido con un total de 306 equipos de universidades de todo el mundo. La UPV es la única universidad española que ha participado en todas las ediciones de este concurso internacional, con premios en el 2009, en el 2013 y en el 2014. Ahora regresan con un nuevo éxito en la maleta.